Concurso Periodístico Literario Notas Migratorias César Vallejo En homenaje al poeta de los heraldos negros De Tilte, de Cesaña, aparta de Mier, de Cali Al poeta que se fue del Perú y murió en París con Aguacero Dedicado a los inmigrantes y sus vivencias Donde quiera que te encuentres, participa en las siguientes modalidades Escrito de 1 a 6 páginas, oral, audio en MP3 Audiovisual vía YouTube Bases y premios en nuestro sitio web Recuerda, Concurso Periodístico Literario Notas Migratorias César Vallejo Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El techo cubierto de cristales sucios estaba esa noche, noche de Navidad, profusamente iluminado con una docena de velas y repleto de artistas e intelectuales de todas partes, en su mayoría peruanos. Nuestro atelier, con estar al centro de París, carecía de alumbrado eléctrico. Allí las botellas vacías servían de candeleros. Ni qué decir que los candeleros nos sobraban. Al centro de la enorme pieza había una estufa de fierro con su gran chimenea y su hornillo, el cual era cubierto o descubierto con una tapa redonda según se quisiera o no utilizarlo como cocina. Esa noche había encima del hornillo una cacerola de imponentes proporciones llena de vino tinto y de rodajas de limón. El cholo Vallejo, a quien siempre le gustaba preparar el ponche o coñi, para decirlo con la palabra quechua que solíamos usar con frecuencia para acercarnos más a la tierra, la mano derecha calzada en un guante amarillo y con ademán cómicamente sacerrotal, daba vueltas al líquido y estrujaba los limones, probaba de vez en cuando la composición y agregaba más vino o más azúcar, de acuerdo con su experimentado paladar andino. Y mientras el dulce cholo oficiaba, Chicata, el arequipeño, con su guitarra criolla, rasgaba marineras, huainos y yaravís, que la tropa bailaba pañuelo en mano, todos cogidos de la mano y en círculo en torno de la estufa. O bien, cantábamos con la voz de la nostalgia, todos echados en las camastrones que había bajo el altillo. A Vallejo le gustaba, al morir aquel aire, al río de la huanchaca me voy a mandar a echar, para que no vea ni sienta ni sepa lo que es amar. Entonces, cantaba, zapateaba, giraba sobre sí mismo, mientras las lágrimas le rodaban por sus mejillas, como el aguacero de su tierra, sin que tratara de detenerlas. A mi hermano Carlos le encantaba ese huaino que dice, lorito de la montaña, lorito de la montaña, con su caperuza verde, con su caperuza verde. Lo curioso y admirable, es que estos cantos, salidos del fondo mismo del Perú, eran los que se cantaban en aquel ambiente internacional. No se conocían aún en Lima, pero ya eran coreados en París, por un grupo cosmopolita, integrado por varios españoles, el poeta Juan Larrea, el admirable Celtíbero, cuyo apellido siempre desconocí, y el notable escultor catalán Armengot, por lo menos un mexicano Antonio Riquelme, muchacho de prodigiosa sensibilidad, el chileno Walker Gentleman y Calvo, alguna que otra vez su compatriota, el poeta Huidobro, que solía estar acompañado de la bella Fimena. Agréguese a ello, la compañía de alguno que otro alemán, alguno que otro ruso, blanco por si acaso, y se tendrá una idea de lo heteróclito de la reunión, la cual cobraba unidad admirable cuando se bailaba o cantaba el huayno o la marinera. Estábamos en lo mejor de la fiesta cuando sonaron tres golpes enérgicos en la puerta. Sin cesar de bailar, todos gritaron a una, adelante, se abrió la gran puerta y con gran sorpresa de todos apareció nada menos que Haya de la Torre. Detrás de él estaba Eurócio Rabines, su lugarteniente de confianza a la sazón, Haya, que iba con el ánimo de enganchar adeptos, al ver que todos seguían danzando, apenas hubo cesado la rueda, improvisó una filípica. Descontentos con el balazo de agua fría que aquello significaba para la fiesta, saltaron en son de polémica Chicata y Juan Larrea. Ambos bandos desplegaron su sabiduría y la discusión no habría tenido fin si a Vallejo no se le hubiera ocurrido la idea de servirle a Víctor Raúl un gran vaso de vino caliente en el que flotaba como inútil salvavidas la rosácea rodaja de limón. Haya vaciló, quiso rechazar el ofrecimiento, balbuceó, no recuerdo qué cosa, y es cuando Vallejo, Larrea y todos nosotros, a una, como si hubiéramos estado de acuerdo, gritamos, aquí no habla y no es escuchado, sino el que tiene copa en mano. Haya bebió la mitad y comprendiendo que había perdido la partida, dando media vuelta sobre sus talones y siempre acompañado por su tropa, salió descarbado mientras Vallejo entonaba reciamente al río de la Huanchaca me voy a mandar a echar.